Así que... A ver, a ver si entendí. ¿Shivan Murphy te invitó a salir? Sí. Y tú dijiste, ¿está bien? Presiento que acabas de cometer un gran error. Lo dijiste, ¿está bien? Increíble. Pero no lo entiendo Pensé que estabas saliendo con Lily Sí, así es Y ahora tienes dos novias ¿Dos novias? No puedes tener dos ¿Qué? ¿Quieres acabar como Thomas el traidor? Thomas Dusley, décimo año Lo tenía todo Amigos, popularidad Con una sonrisa más bonita que la puesta del sol También sería con la chica más popular de toda la escuela Melissa Bernat Pero un día Thomas pensó ¿Por qué tener una cuando puedes tener dos? Y así Thomas salió a buscar otra novia Le preguntó a Tash Coffee Que dijo, claro, ¿por qué no? Sus amigos le advirtieron No puedes salir con dos chicas Pero a Thomas no le importaba Dijo, ¿por qué no? Y por un tiempo todo iba tan bien Hasta el torneo mensual de Netball No les diré qué pasó después Sí, sí tienes que decirnos Ah, bueno Las chicas chocaron provocando un terrible accidente Ambas necesitaron un trasplante de riñón Thomas el traidor le donó uno a Melissa Y el otro a Tash Y así el pobre Thomas quedó con solo uno Hmm, eso no puede ser Y es por eso que nunca debes tener dos novias Pero nunca quise dos Solo quiero una Oh, sí Sí Tienes que dejar ahora ¿Sí? Mm-hmm Sus amigos tienen razón Sí Tú cállate, Hitesh Joe Connelly tiene que terminar con Shivan Esperarás hasta después del show para hacerlo, ¿no? Sí, claro Sabiendo lo importante que es esto para Frisbo Sus problemas con Shivan tendrán que esperar Wow Mucha gente Parece ser que vino toda la escuela Sí ¿Estás bien? Sí Por supuesto Nunca me sentí mejor Todo listo, Frisbo Eres el mejor mago que conozco Sí Tienes razón Ya está Buena suerte Buena suerte Recuerda, no nos conocemos Joe toma asiento entre el público Asegurándose de guardar un puesto para Lily